Es el sexto año que con Banquia sacamos esta convocatoria y vamos a llegar a unas 12.000 personas. Queremos seguir trabajando con asociaciones y fundaciones que estén muy pegadas al terreno y sobre todo queremos seguir de la mano de la fundación La Caja de Canarias. Nos genera mucha satisfacción ver como parte de lo que la sociedad nos da, nosotros lo podemos retornar a las personas más necesitadas. Ver sus rostros es un momento de satisfacción que no se puede perder. La Caja de Canarias